Con el objetivo de evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas que visitan las playas, el personal de la Coordinación Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre en el municipio de Los Cabos que encabeza Jorge Alonso Mesa Núñez está solicitando a todos los bañistas nacionales y extranjeros que atiendan las recomendaciones de los guardavidas, esto ante el fuerte oleaje que se registra en estos momentos y al mismo tiempo verifiquen el color de las banderas que se encuentran colocadas. Lo anterior es ante el fuerte oleaje elevado y corrientes de rastre que registran algunas playas del municipio, por ello el personal de guardavidas de Sofemat está sugiriendo que antes de ingresar al mar soliciten información sobre las condiciones del oleaje, se consideren las señales de advertencia y no nadar en áreas peligrosas, no subestimar la fuerza del mar y evitar nadar solos. De la misma manera se informa que la bandera blanca en la playa significa presencia de medusas, la bandera amarilla advierte que si bien las condiciones del mar no son peligrosas, se permitirá realizar actividades de nado o buceo, pero extremando precauciones. De igual manera la bandera roja es indicativo de que está prohibido ingresar a la playa, la bandera verde simboliza que las condiciones son aptas para realizar actividades acuáticas, mientras que la bandera negra advierte que la playa se encuentra completamente cerrada. Cabe mencionar que gracias a la oportuna intervención de guardavidas de Sofemat, en días pasados se logró rescatar a cuatro personas en la playa Santa María, mismas que habían sido arrastradas por la corriente, lo que dificultó que se regresaran a la orilla.